¿Con qué edad empezaste a fumar? Con 14 años ¿Con 14? ¿Y por qué? ¿Por qué empezaste? Pues mira, pues yo creo que como casi toda la gente joven, Gordon A esa edad, tú ya empiezas a querer salir un poco de casa Manera de hacerlo, pues haciéndote amigas Entonces yo me hice amigas con otras personas del colegio Y entonces pues ya empiezas a salir, a ir al cine o a ir al baile Que entonces había un baile que era maravilloso Íbamos todas las chicas allí a bailar y venían chicos de otros pueblos, ¿sabes? Entonces, pues ¿qué pasa? Pues que una amiga fumaba Pero en clase, en las escuelas, no Ya en, pues eso, en los bailes, en los descansos Tomándote una Coca-Cola Y claro, tú quieres ser igual Sí Porque es que si no haces lo que hacían tus amigos Parecías que no entrabas en el grupo Y entonces pues yo empecé así Digo, bueno, voy a probarlo Sí Y empecé, me dieron un cigarro El primero me supo a rayos El segundo también Pero poco a poco, poco a poco Pues así ya, con 14 o 15 años Sí Y luego, ¿durante cuántos años fumaste? Pues mira, yo fumé hasta... A ver, tampoco he sido una fumadora No, mucho, mucho No, 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 no Yo la verdad que... Cuando salía con las chicas Claro Los fines de semana A lo mejor fumábamos Pero tampoco mucho porque... Y luego, por ejemplo, ya un poquito más mayor Siempre he fumado después de comer ya Yo por las mañanas casi nunca he fumado Luego después de comer ya Y me preguntas cuánto he fumado Por ejemplo, en un día típico En un día, no sé, como medio paquete Diez Un paquete, un paquete nunca me he fumado entero No Nunca, yo nunca Me parecía exagerado Pero bueno, fumaba Mientras que José, en su momento Sí, José, sí Hasta dos paquetes José hasta dos paquetes Pero José es que... José es que por el trabajo que él tenía Ajá Pues él iba muy nervioso Y es muy nervioso Entonces, a veces se le consumía en el cerincero Claro, sí Es muy típico eso Sí, pero vamos, yo no Yo he fumado Pero yo no he sido una fumadora empedernida Por eso, a la hora de dejarlo Gordon No me ha costado No ha sido tal Y te digo una cosa Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida Dejar el tabaco Y llevo ya Pues no sé, son 12, 13 años ya sin fumar Muy bien O quizá algo más Muy bien Y el tema del alcohol No A ti no te gusta No A ver Nada, ¿no? No, no, no No, no me he emborrachado nunca Nunca me he emborrachado He bebido algo de alcohol Pero yo qué sé Bueno, cuando eres joven Que vas a la discoteca Y una vez me tomé un semáforo No sé si alguien conoce lo que es un semáforo Como un cóctel, ¿no? Es un cóctel que te hacían Con pipermín Con granadina Pipermín creo que es verde Sí La granadina Que es roja Y otra cosa que no me acuerdo que era Que era amarillo No sé No sé qué tipo de bebida era Naranja O naranja Entonces era verde, rojo y amarillo Y en el vaso Gordon que nos lo ponían Que era un vaso de tubo Pues tú te lo tomabas Y era pues eso Un semáforo Llamaban el semáforo Pero eso yo De Pascua cerramos No, no, no Yo de alcohol Bebo poco No Prácticamente nada Te he visto En, por ejemplo La noche vieja A lo mejor Con una copa de champán Pero Una copa de champán Y a veces que tampoco Me la termino No, no Antes tomaba una Una palomita Una palomita es Una copita de anís Ajá De María Brizar Con dos cubitos de hielo ¿Sabes? Sí Eso se llama palomita Ajá ¿Sabes? Pero no, no No suelo Pues para terminar Cuéntanos lo que pasó Porque yo sé que Una vez sí Se tomó algo fuerte Sin darse cuenta ¿Te acuerdas? Cuando me mareé Sí Una noche buena, ¿no? No, cuando me mareé Que me subí a mi casa Rápidamente Que me daba vueltas No, no, no Cuando viniste aquí Ah, sí Y te habías tomado Un café irlandés Un café irlandés Ay, mira Os voy a contar Verás Yo normalmente No puedo tomar Café normal Yo, mi café Tiene que ser descafeinado Y entonces Unas navidades Me dice Bueno, hace Tres años Tres años Tres años o así Me dice José Luis Eh, Merce Vamos a irnos a tomar Un café irlandés A un bar En Torrejón Que sabe que a mí me gusta El café irlandés Pero un café irlandés Lo tomo de Pascual De año en año, ¿eh? No, no es una cosa Y bueno, pues Nos fuimos a A un mesón Y yo no me acuerdo Yo como estábamos en navidades Gordon No me acordaba de Pasamos al bar Y pedimos Dos cafés irlandeses Yo no me di cuenta De decirle al camarero Que me pusiera café Descafeinado Pedí el café irlandés Lo pidió José Luis Otro para él Y nos pusieron unos 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 pinchitos Bueno, pues yo me lo tomé Hablando con José Bien Y ya Nos vamos para casa Y al llegar a casa Yo me notaba un poco rara Pero viniste aquí Yo me notaba un poco rara En casa Ah Antes de venir aquí Vale, sí Y yo decía Uy, qué rara Que no sé Me encuentro un poco Pero bueno Yo lo dejé pasar Y ya cogimos el coche Y nos vinimos a casa De Cintia y Gordon Una noche buena Sí Fue el día de la noche buena Sí Y entonces Llegó a casa de Cintia y Gordon Y nada Yo Pues claro Cada vez un poco Un poco más Un nerviosismo Un nerviosismo Una cosa rara Y Gordon me preguntó Mercedes ¿Estás bien? Digo, no sé Estoy un poco así como que Me pasa algo Me pasa algo Me pasa algo Que después de cenar Cenamos Tampoco cené mucho Sí Y Gordon A las 12 de la noche A las 12 de la noche Dije Yo me voy a mi casa Porque es que me encuentro muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Estaba como nerviosa Enreglando Y cogimos el coche Y bueno Pues nos llegamos para casa Y en mitad del camino José tuvo que parar Porque es que eso ya fue Vamos Eché Gordon Lo que cené La cena Toda la semana Y entonces Y entonces Claro Me puse a pensar Y dije Madre mía Es que resulta Que yo No dije A la camarera De allí Que me pusiera Un café irlandés Pero con café Descafeinado Entonces Me puse un café irlandés Con café normal Y eso me Más un buen trago De whisky Más el whisky Que me choque El whisky te lo queman Entonces Pero bueno Sí también Sí pero aún así Pero fue una cosa brutal Brutal Para irme yo A las 12 De aquí De casa de mi hija Y de Gordon Y los niños En la noche buena En la noche buena Como me Llegué a mi casa Entré por la puerta Porque a pesar de que yo Vomité Por el camino Bastante Yo llegué a mi casa Como diría Que yo abrí la puerta Tiré El bolso por un lado Los zapatos por otro El abrigo por otro Y me fui a la cama derecha No le dije a José Luis Ni adiós ni nada Hasta el día siguiente Y luego ya lo pensé Ajá Esto ha sido el café Sí Este es el café Me acuerdo de ese momento Ya nunca más No 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 Nunca más Ya no Bueno entonces Mercedes Muchísimas gracias Vamos a seguir Con la serie De la vida De Mercedes ¿No? Claro Yo os cuento lo que queráis De mi vida De cómo he vivido Que lo tengo todo en la mente Y ya está Nos podéis ayudar Con preguntas En los comentarios O enviarnos un email Con preguntas Para Mercedes Exacto Sí, sí, sí Me preguntáis Lo que queráis Saber Y yo os lo cuento Perfecto Sin ningún problema Bueno Muchas gracias Mercedes Gracias a ti Hasta luego Adiós 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 ¡Gracias!